Deciros que la biotecnología es un sector productivo que cuenta con un importante, importantísimo peso en nuestra tierra, en Andalucía. Los datos son bastante contundentes, ¿no? Andalucía es la primera comunidad autónoma en creación de nuevas empresas biotecnológicas, es la segunda comunidad autónoma por número de empresas usuarias de biotecnología y es la tercera por empresas cuya actividad principal es la biotecnología. Estos datos nos los da anualmente a Sevillo y son muy recientes.